Gracias, presidente. Buenos días o buenas tardes ya, señoría. Presidenta, hablábamos ayer de los planes de empleo. Y habla usted de rigor o siempre reclama rigor. Y ya sabe que, como la vida es dialéctica, cuando uno reclama rigor a los demás, tiene que tenerlo. Mire, esta mañana hemos recibido 21 certificados de secretarios de ayuntamientos de Dehesas Viejas, Moraleda, Pedro Abad, La Roda de Andalucía, Pedreda, Almachar, Montalbán, Alameda, Orce, Almargen, Casares, Fernández, Núñez, Salar, Tebas, Viznar, Arenas, Montemayor, Cullar, Deifontes, Monda y Castro del Río, en el que los secretarios de los ayuntamientos certifican que no ha llegado ninguna resolución con respecto a los planes de empleo. Presidente, dice usted que su único patrimonio es la palabra, pues que cada uno saque sus conclusiones, sus propias conclusiones. Y entrando ya en las resoluciones que proponemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como finalización de este debate sobre el Estado de la Comunidad, vamos a destacar aquellas que consideramos que forman parte de la alternativa a los problemas que amenazan a Andalucía. Primero, cambio de modelo productivo fundamental. Y para eso planteamos una banca pública andaluza, que sea capaz de cumplir con todas las funciones de una banca. Hablamos de una ley de rehabilitación andaluza y de eficiencia energética. A ver si vemos andamios en todas las ciudades y pueblos de Andalucía que permitan la creación de empleo, el derecho a la ciudad a través de la rehabilitación y la renovación urbana. Porque lo que volvemos a ver es que se contempla la vivienda como un sector y no como un derecho humano. Y en ese sentido también planteamos la desgrabación del tramo autonómico del IRPF para aquellas personas que promuevan rehabilitación en su vivienda habitual y permanente. Lucha contra la explotación laboral fundamental y un impulso al transporte ferroviario. Desde el punto de vista del feminismo, de la lucha de las mujeres por conseguir una Andalucía de iguales, planteamos nuevamente, ya se lo planteamos en marzo al Consejo de Gobierno, que traiga aquí un decreto ley ya que modifique la ley de igualdad y que traiga la modificación de la ley de la violencia. También planteamos un plan de extraordinario que acabe con la lista de espera de la ley de dependencia, así como una ley andaluza de la ley de dependencia. Respecto a la pobreza, a la lucha contra la pobreza y a la realidad inexorable que nos plantean los documentos que hemos conocido esta semana, se le ha olvidado al grupo mayoritario y al Consejo de Gobierno hablar de la renta básica, algo que aparece en el Estatuto de Autonomía, que fue un compromiso de investidura y del que ya no sabemos nada. Por lo tanto, una renta básica para Andalucía. Con respecto a la juventud, dos cuestiones fundamentales planteamos. En primer lugar, que antes de que finalice el próximo periodo de sesiones, se remita a este Parlamento una evaluación del plan de retorno del talento. Y segundo, que se elabore un plan de retorno de todos los jóvenes obligados a emigrar que tenga una duración de 2017 al 2022. Queremos que vuelvan todos, todos aquellos jóvenes que fueron obligados a emigrar. Respecto de la educación, un libro blanco para la desburocratización de la educación andaluza. Es fundamental este proceso de desburocratización, de menos papeleos, menos papeles, más educación, más hora lectiva, más capacidad de generar conocimiento. Planteamos también en una resolución el rechazo al llamado modelo de colaboración público-privada, por el cual, saben ustedes, se hace una concesión de obra pública y se financia a través de ese mal llamado sistema de colaboración público-privada. Legaliza sobrecostes millonarios a beneficio de inventario del poder financiero. Y no estamos de acuerdo con hipotecar las cuentas de la comunidad autónoma. Lo señaló la Cámara de Cuentas, lo seguimos haciendo. Respecto de los servicios públicos y de la privatización, a la que se abren las puertas de manera descarada en la ley de servicios sociales, es imprescindible en la defensa de los servicios públicos que la comunidad autónoma legisle y así lo proponemos en una resolución sobre dos directivas comunitarias que tienen que ver con la contratación pública, la directiva comunitaria 24 y la directiva comunitaria 23. Y planteamos una gestión directa como manera habitual, una segunda parte que sería un concierto social donde el ánimo de lucro está excluido de la prestación de los servicios y, por último, la ley de contratos públicos. El Guadalquivir y Doñana. Ayer una diputada de Izquierda Unida, malagueña, Eva García Sempérez, llevó una proposición no de ley al Congreso de los Diputados, dentro del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en la que se exigía y así se aprobó la paralización inmediata del proyecto de gas natural en Doñana. Nosotros planteamos una resolución en la que hablamos del no al dragado del Guadalquivir, no al almacenamiento de gas y la declaración del acuífero de los de Doñana en situación de riesgo, porque tenemos que salvar Doñana también de la presión del agua, del uso del agua de manera incontrolada e ilegal. ¿Tiene que concluir, señora Cortés? Concluyo de manera inmediata, presidente. Esas son las propuestas de resolución que hemos querido destacar en este final de debate y esperemos que esas alternativas se puedan abrir paso en la votación que vamos a tener a continuación. Nada más, gracias.